Fin, Pixivans, Acid, Nidale y Elise, Kallista y Ryze. Vamos a hacer… Vamos a hacer una cosa. Esto está ahí. Un cacho de esto. Ya decía yo. Ah, perdona, que se vea bien. Ahora, ya está. Último va el de Víctor y vamos a ver, Samsun, cuál es el primer pick que realiza. Recordemos que, como decía SITOX día digerito, hoy solo tenemos un mejor de tres. Y, hombre, la realidad es que si Samsun gana SKT-T1, podría ser, pero raro, ¿no? Complicado. Suena extraño. Además, hay que recordar que es un partido donde ninguno de los dos está jugando nada. Samsun ya ha asegurado la permanencia. SKT-T1 desde hace mucho tiempo ha asegurado hasta su presencia en el Mundial. Sé que esa primera plaza es suya. Así que, tal vez, se permitan sacarnos algo diferente. Aunque, bueno, de momento, los picks y bans que vemos no hay nada que nos extrañe. Brown de primer pick para el equipo de Samsun y ese KT-T1 que se va a hacer Marine con ese Rumble que no le ha dado demasiadas alegrías en partidas anteriores. Y Tom, que va a jugar, Tom, después de muchísimo tiempo con Rek'Sai. Esto ya son partidas que a SEGA Telecom... A ver... No digo que le importen menos, pero hacen ver que les importan menos. Porque... Salir a ganarlas, van a salir a ganarlas. Sí, pero... Tanto Ixihun como Tom este este de verano no han tenido toda la importancia que tuvieron en el de primavera, ni por asomo. Vaya, a ver, aquí Ixihun sí ha jugado partidas importantes. O partidas de peso, ¿no? Como el TJ Entus que tuvimos la primera semana que era primero contra segundo, los dos con 4-0. Bueno, pero Seatox... Bueno, aquí tenemos a Pan. A ver, que elige el tío. Lo más normal, conociéndolo, es que sea Corki o Ezreal. Pero bueno, Ixihun que conocí, ya sabemos que es un Esperpento, pero para eso está baneado. Vayne medio, como en los buenos tiempos. Seatox... Hombre, cuando digo cosas extrañas, no me refería a una Vayne medio. ¿No? Me extrañaría mucho. A mí también, pero por suponer cosas. Hombre, ya hemos visto G y medio, así que cosas raras hemos visto, pero supongo que la Vayne será para el señor Ban, que sale de su Corki. Mira que ha jugado muchísimo Corki esta temporada. Sí. De los que priorizaba Corki... Bueno, no es que lo priorizaba, es que SKT solía hacer otros picks primero y dejaban Sivir abierta, y entonces cogía a Corki en contestación. Pero vamos, ahora va a jugar esa Vayne, que también le gusta mucho. Es que este parche, lo que podemos sacar en Corea, Sitox, es que de repente Lucian pasa a ser un top tier. Eh... Bueno, Corki sigue siendo top tier, pero Sivir no aparece ni por asomo. Nunca. Sitox, sin ninguna partida. En fin, nos enseñan a Zed, nos enseñan a Fizz. El Fizz jungla. Hombre. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Porque Karim jungla. Pero... Teniendo Gragas... Ah, pues sí. Pues Fizz. Bueno, suponemos que... Yo me encantó más por Fizz jungla. Sí, sí, yo también. Pero... Julio. Sigue siendo un poco... Eh... No sabemos. Bueno. Lo que decíamos. No se juegan demasiado. Así que se pueden permitir. Y Crown que va a jugar ese Zed en la calle central. Un Zed que ya teníamos ayer. Y un Zed que con los cambios del PBE yo creo que va a volver. Porque igual que el segundo que le ponían a la sombra parecía un golpe duro. Que ese segundo sea solo medio ya cambia las cosas bastante. No hay Sihun que nos enseña a Lulu para jugar contra Zed que es un pick. Pues eh... Bastante habitual en esa calle central. Está fijado para él. Pues nada. Al final... Un equipo para proteger a Vayne. Ni más ni menos. Y sinceramente... A mí el equipo de Samsung menos el Fizz jungla. Eh... Que bueno, aporta un poco el daño mágico. Lo que pasa es que el Fizz jungla lo más lógico es que sea de AD. Así que tampoco será mucho. Pero la composición Sitox está bastante bien. Y... Bueno. Ahí los tenemos, ¿no? En Samsung... Personajes de confort. En todos. Qubi con Ekarim ya sabemos que le encanta. Y por parte de SK Telecom... Partida para que Bank disfrute. Yo creo, vaya. En fin. En Samsung. Qubi con Ekarim. Perdón. Qubi con Ekarim. Please. Con Fizz a la jungla. Crown con Zed. Fury con Luzhan. Con Lucian. Y Luna con Brau. Y en SKT T1. Marin que va a jugar Rumble. Top con Rek'Sai. Y Shihun con Lulu. Bank con Vayne. Y Wolf con Allistar. Aquí los de Samsung creo que se lo han tomado un poquito más con tranquilidad que los de SKT. Viendo los Pixivans. Y en la jungla realmente lo que vamos a tener es un duelo inédito. Blizz contra Tom. Porque el pobre Blizz tampoco ha rascado una partida en este split. No. A ver. Es que hay equipos que ya lógicamente pues mira ya estamos como estamos. Vamos a disfrutarlo. En fin. Presentación y empezamos con la partida. Pues aquí tenemos partida número 38 ya. Joder. No son pocas eh. Y lo más lógico viendo que Karim no tiene las pociones. Que se vaya a hacer algún campamento. Si tienes que elegir. Es verdad que los globos están mejor protegidos. Solo por el tema de distancia hacia la torre. Y que tienen que adentrarse más en tu jungla. Pero por oro como tal. Es más rentable hacerte los bicuchillos. En cuanto a Rumble. Marin fue el primero. Y el tío sigue encabezonado en empezar con el toma amplificador. Es algo de Sitox que le gusta. No sabemos por qué le gusta. Y Samsung Galaxy que viene a hacer este cambio de línea. Vienen a invadir. Vienen a ganar visión. Y ese Caterecon que en vez de decir. Mira vamos a. No, no, no. Mira. Entra. Por los wars. Nosotros hacemos lo mismo. Que nosotros queremos que Vayne tenga una línea tranquila de farmeo. Y a Marin que den por saco. No. 55 de AP. Nunca me había fijado. Que va. Full AP. Tiene toda la pinta. Joder. Es que mira Isihun. Que tiene 39. Sabes. No se. Bueno. Después siempre podemos. Cotillarle las runas y maestrías. Pero bueno. Tiene toda la pinta de que el tío. Full AP con este Rumble en la top lane. Hombre. Lo que te atorga empezar con el tomo. Además de que. Bueno. Los objetos de Doran suelen ser buenos. Pero no se mejoran en nada. Ahí tienes una transición más fácil al disfraz encantado. Y. Si eres capaz de jugar con. Con algo de seguridad. Tampoco va a pasar nada. Esa línea debería de. De tenerla más o menos controlada. Pero bueno. Ya vimos la semana pasada. Que. A un Marin que no estaba demasiado afortunado con Rumble. Es que Marin la última semana estuvo un poco. Apagado. Yo iba a decir más bien desenchufado. Y con Narf. Me vale también. Y con Narf es perfecto. Vaya. Pero bueno. Eso no quita que el tío se iba a deslustrar. En fin. Invader que quiere hacer Alistar. Hablábamos del cambio de líneas que finalmente propone SK Telecom. Lógicamente. Para que Vayne tenga su. Momento de tranquilidad. Marin que viene. Pues al igual que. Que QB. A ayudar a Tom. Como él lo hace con Blizz. A ver Luna si consigue la piñera algo. Que importante es. Si le puede quitar algo de experiencia para que no suba a nivel 2. Pero bueno. Ha sido el caso. Y si jugan que. Con. Lulu tienes un emparejamiento con Zed bastante bueno. Solo por el tema Sitox del. Del ulti ¿no? De conseguir. De conseguir. Es importantísimo para Lulu eso sí. Conseguir el nivel 6 antes. Para que no le hagan un all-in. Tienes el escudo. En fin. El polimorf. Incluso tienes un montón de soluciones para que Zed no te mate. Es muy difícil que Zed te mate uno contra uno. Pero eso no quita que pueda pasar. Pero si yo tuviera que apostar. No va a ocurrir. Uno contra uno. Insisto. No debería. Otra cosa es que aparezca el jungla. Etcétera. Etcétera. Pero el Shifun ahí necesita. Eso. Conseguir el. El nivel 6 al mismo tiempo. O incluso antes que. Que Crown. Y entonces con eso habrá ganado muchísimo. Por cierto. Estaba. Mirándole las. Las runas y maestrías a Marin. Lleva. Quintas de poder de habilidad. Y también lleva azules. Glifos de poder de habilidad. Ahí tenemos a Crown gankeado. Llegaba Tom. La sombra. Intentaba cortarle con el nocap. Estaba muy cerca eh. No le ha faltado mucho. Vienes y junco en el combo. De poner. Pixel Minion. Y tirarle la Q. Fliss. Que te mueres. Ah no. Tenía el salto. Le gusta vivir bajo riesgos. Ya que para un día puede jugar. Por lo menos sentir lo que es el límite. ¿No? Exacto. Yo ahora tengo. Interés por. Que se va a buildear. Si va a buscar esa. Aguja runica. Si va a hacer tanques. Si va a buscar el devorador. Porque. Poco fit que hemos visto. Y ahí está Wolf con el flash. Fury en problemas. Extenuación. El escupe llamas. Ese está muerto. Llegaba también. El bueno de Tom. Primera sangre para Rek'Sai. 1-0. SK Telecom T1. Y aquí poca historia. Muy bien. Muy sólidos. Y lo ha conseguido. Un sencillote. Perfecto. Además Wolf. Se siente comodísimo. Con este Alistair. Y el combo ha sido. Perfecto. Para vender al AD Carry. Primera sangre. Cae a manos de Tom. Otro que ha dicho. Mira para un día que juego. Pues vamos a quedarnos. La primera sangre. Ahora. Botas para él. Supongo que. Buscará un poquito de. De movimiento. Por el mapa. Eso es lo que te comentaba. A ver que. Que nos. Plantea. Blizz. Con este. Feed. Porque de los pocos. Feed Kungla. Que hemos visto. Y hace unos cuantos. Parches de eso. Iban con el antiguo devorador. De forma habitual. Hombre. El. El tema del devorador. Aparte. Yo con Feed Kungla. No estoy muy familiarizado. Porque yo luego. Lo he visto. Y eso. Que en solo Q. Me he encontrado. Fiz Kungla. Y alguien más. Pero no recuerdo. Sí. Pero que no ha sido. Nada recurrente. Y tampoco es. El super peak. También te digo una cosa. Un. Fiz Kungla. Que lleva 31 minions. En 5 minutos. Una auténtica burrada. O sea. Que lleva el mismo. Farmeo. Que las líneas. Del solo. De su equipo. Así que. Sit Dox. Buen momento. Parece que a Telecom. Deshacer el cambio. Me parece a mí. O por lo menos. Es lo que están intentando. Grevas. De Berserker. Para Bang. Velocidad de movimiento. Velocidad de ataque. No es una mala idea. Empezar con la Grevas. Sobre todo. Si quiere volver a la línea. Antes posible. Para no perder minions. Bajo torre. Y Bliss. Está maximizando el salto. Lo veo lógico. Porque así. Junglea más deprisa. Los campamentos. Pero. Es raro. Que el Pizza P. Aparezca ahora. Hombre. Puede hacerse una aguja. Rúnica. Y. Y ya está. Además. Con eso. Va a limpiar. Con todavía más facilidad. Lo sabéis. Para este 5.14. Que incorporamos ayer. Con Gangplank. Deshabilitado. Importante. Pero vamos. Esa aguja. Rúnica. Ya en línea. Me extraña. Que la veamos. Pero en jungla. Sigue siendo una opción. Muy fuerte. Y más. Teniendo en cuenta. Que Elise. Ha vuelto. Con muchísima fuerza. Esta partida. Otra vez baneada. Pues sí. Pero. Si todos. Lo de Elise. Esa baneada. Hay que. Hay que sentir. Que va a ser habitual. Muy habitual. De hecho. Porque vamos. Ya vimos ayer. Cinco partidas. Tres victorias. Dos bans. Y yo creo que es un resumen. Bastante bueno. Pues no decir otra cosa. En fin. Vayne. Van aprovechando toda la. La oleada de minions. Toneando bien a Lucian. Ese uno contra uno. Ese Fury contra Bang. Está hablando. Bueno. De una manera solvente. Y en el caso de Mari. Mírale. Brazadete del rastreador. Para empezar. No es una mala idea contra Karim. Ni mucho menos. No ha sufrido. En los primeros intentos de la partida. Pero parece que a Telecom. Me está siendo todo. Muy. Relajado. No. No. No me parece que el equipo destaque Early Game. La verdad. Pero aquí están. Early Game. Tan rícamente. Azul para Isihun. Alguna vez que hemos tenido a Rek'Sai. Hemos visto como ya le dejaban directamente el primer azul al mid laner. Esta no ha sido la partida. Pero normalmente suele ser para intentar hacer que tu personaje escale mejor que el otro. En emparejamiento contra CD en concreto. No creo que Lulu escale bastante peor. Ulti de Cubis. Ahora mete bajo todo el pescado. Llega también la ulti de Rambert. Se mete bajo todo el salto. Y kill para Bliss. Que se va a morir. Kill para Marin. Y además va a llegar Tom. Cuidado. No, no. No va a llegar. No tiene flash. Necesita la Q. Oh. Llegan los minions. Bueno. No lo va a conseguir. Seatox. Marin ha sacado bastante, 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 bastante premio ya con eso. Hombre. Le tanqueaban a él. Y al final consigue una kill. Ahí demasiado tanqueaba el señor Bliss. Y acaba cayendo. Gastaba al destello también ese fit para intentar salvarse. Y no había forma. Bueno. Un poco de malas noticias para el equipo de Samsung. Y Marin que puede estar contento. Volverá con ese cristal de rubia. Acompañado del tomo amplificador. Ingredientes. Bueno. Buscando ese disfraz encantado. Y luego el Leandri. Bastante habitual en este Rumble. Que ayer tampoco teníamos. Hoy al menos sí que ha aparecido. Uno de los picks que más fuertes. Parece que están en la top lane. Y QB con Ecarim. Sigue por delante en súbditos. Ligeramente. Bueno. No, no sigue por delante. Están empatados en súbditos. Botas de mercurio para él. Para mitigar un poco el potencial de ese Rumble. Pero ahora tiene que llevar cuidado. Llega la plaza de Tom. Quiere llegar con el no gas también. Aparecía Bliss. A hacer el counter gun. Tenían controlado a Tom desde el principio. Fizz y Hunk que empezaban a moverse. Ningún milaner va a perder nada. Blizz nivel 7. Estaba por encima de Marin. Es que sigue teniendo un farmeo. Que está a la altura de los top laners. Sí, sí. Es que... A ver. Lógicamente cuando ha aparecido por las líneas. Ha perdido minions. Pero... Bueno. Cuando llegaba a 31 minions. Que... Que menos tenía de los solos. Era 35. Pues... No sé. Está... Está muy, muy, muy bien. Bueno. A lo que vamos. Vayne. Que está teniendo yo creo la línea más plácida. Que puede tener contra el Lucian. Pues sí. No sé. No está moviendo mucho. Aquí tenemos a Marin. Marin tiene el flash. Lo utiliza. La ultima es brillante. De haberlo sido. Qubi podría haber sido al pozo. A ver Tom. Que tiene túnel. No va a llegar. Pero... Ya no flasheaba antes Itox. Acuérdate. Ajá. Y podría haber tenido un resultado bastante parecido. Pero bueno. A ver. Uy la ulti. En la cara. Si era solo para proteger a Rumble. Está bien mucho. Y a Karim lo está pasando muy mal. El tema de las botas de Mercurio. Aparte de la poca reducción de daño que te hace. Como tú decías. Yo creo simplemente de la manera que él va a buscar las botas. Homeward y ya. O sea que no es específicamente por resistencia mágica. No. Si no era la botas que se iba a hacer al principio. ¡Bam! Activaba la ultimate. El escudo de luna. No hemos visto ultimate de Samsung Galaxy. Y debe ser que es que Wolf ha aparecido con el combo en algún momento. Mira como ven que está maximizando la pirueta. Que normalmente maximizar la pirueta es sinónimo de buscar objetos de daño de espadón. Pero no. Chable de aguas estancadas. Así que todo más o menos igual. Y si es por la movilidad en sí, está bien pensado. Creo yo. Hombre aquí la pirueta es una habilidad clave contra la botlane de Lucian Brown. Sobre todo por Brown. Para poder evitar el mordisco invernal. Y si te quitas ese problema. Esa botlane pierde muchísimo potencial. Cuidado aquí Crown. Buah. Llega Varek Saigon a aplastar la marca a la muerte de Crown. El crecimiento salvaje de Lulu. De verdad. Y si Hoon pensaba que le íbamos matar. No, no. No creo. Es que la sensación que da es que... Sí. Bueno. No sé. De momento Sega Telecom que sigue por delante. Y estar por delante en esta composición ahí me parece... Bastante más que positivo. Porque es un equipo... Es que ni Rumble debería ganar Early Game. Ni Bait debería ganar Early Game. El resto, bueno, ya depende, ¿no? Lulu, Lucian... O sea, Lulu con... Con C depende. Rek'Sai con Fid depende. Y ahí si Hoon lo que quiere es volver a base. No sé que tenga mucho mana. Crown está tocado. Así que hay que intentar explotar eso. Pero y si Hoon no pierde al mínimo, macho. Está ahí aquí abajo que teníamos intercambio. No lo veíamos. O es que le van a explotar la pasiva. No. Le ha faltado... Oh. Pues sí le ha matado uno contra uno, sí. Flash... No sabemos qué ha pasado, pero... Pues nada. Kill para Easy Hoon. Esto no lo hemos visto. Supongo que... Destello... Q prender o algo parecido. Pero vamos. Kill para Easy Hoon. Que no iba... Vamos a ver. Sencillita. Y a ver con Marine aquí. No tiene ulti el pescado. Llegaba la ulti de Q. Está muerto. Kill para Blizz. Que está haciendo una muy buena partida con Fihungla, la verdad. O sea, ha muerto, pero... Ha sido un poco fallo del Flash, ¿no? De tomar la decisión de gankearlo antes o después. Y ese Gatellicom que dice... Fihung está top. Vamos al primer dragón. Con Meir lo hacemos bastante rápido. Y además en medio... Pues Zed estaba muerto. Así que... Dragón fácil. Primero de la partida. Salvo que haya algún rayo relámpago que lo robe. Que no es el caso. Y... Lo de Zed... Como la ha matado. Con Flash, ¿no? Eso sí que yo creo que tiene fácil respuesta. Pero bueno... ¡Otra vez a por Marine! A tanquear. Qubi. Que siga lo suyo. Kill para él. Pobrecito. Vaya campeón. Y se está llevando todo el cariño de ese feed. Otra vez pasaba por arriba. Otra vez que matan a Marine. Y esta vez sí que no puede rascar absolutamente nada. Hombre, iba con ese... Con el brazalete de la buscadora que empezaba para tener un poquito más de armadura. De momento no. De momento no le está bastando. Un cristal de rubia extra para él. Y las botas. Es lo que se compra ahora. Tras pasar por base estas dos veces. Pero aún así sigue por delante el sub. Y todo esto es la parte buena para él. Cuidado, Wolf. De momento ha aplicado la pasiva. Llega Bang. Esquiva la última. Y también el sacrificio. Lucia a la pirueta. Pues... Teniendo en cuenta el robo de vida que tiene Vayne y que Lucia no. Digamos que Sekatelecom ha ganado este intercambio. Más o menos. Pero si Tox... Rauna tira la ulti sin intentar pillar a Bang. O sea, bueno... No sé. Pero bueno. En fin. Please que viene botlane. A ver que pueden encontrar. La verdad es que no es una mala idea de gankero. Verdad que ya no hay dragón. No tienen porqué de manera de objetivo salvo conseguir torre buscar esta presión. Pero lo que decíamos es que una Vayne que lleva 150 minions. O sea, el minuto 15. Pues hombre. Es peligroso. Creo yo. Es un handicap importante. Y además lo decías. Ya no es solo el robo de vida. Es que Wolf tiene la cura. Y Wolf tiene un ultimi que ni ha usado. Y ahí va Blitz con el pescado. De momento Wolf activa la ulti. Pasiva de Brown. Creo que Fizz ha sido demasiado... Eh... Pretencioso, ¿no? Alistar. Alistar con ulti. Esa información la tenía que tener seguro. Y no era el mejor movimiento. Estoy pensando si con la vara innecesariamente grande. Lulu se va a hacer innecesariamente el Rabador. Sonia. ¿Contra Zed? Sí. Sí, puede ser. Puede ser Sonia también. El evento ya va con esa armadura de tela. Así que tiene toda la pinta que puede optar por eso. Qué facilidad para limpiar toda la oleada, por cierto. Sí. No, con Lulu es muy facilito. O sea... Y si tienes ventaja, más. Porque a las malas polimorfen la cara. Crown que no va a poder hacer mucho y ya está. Y mete presión. En fin. Hoja del rey armado para Bank. Buscando también ese puñal estático. Y si Junca aquí a Crown le quiere compartir la cara, básicamente. Toma ya. Y es que le está dejando una línea muy complicada, eh. Todo el rato, todo el rato pokeando. Mitad de la vida fuera. Y eso que tiene un solo de maleficios. Fit viene en medio. Pero gankear a Lulu ya decíamos que era complicado. Es verdad que no tiene el flash. En fin. Blitz que se prepara. Y si Kun lo ha visto. Toma Kun la cara. Autoataque también. Q también otra vez. Ah, pero a Crown sí. Que cracks. Otra vez en botlane. Fury que sale con el flash. El sacrificio de la última y por parte de Brown. Cuidado con Luna. Llegaba el proc de Bank. Y Bank ya lo podía haber seguido. Fíjate. Un poquito más, eh. Tenía dos carreras de la pasiva de Brown y ahí Fury. De un autoataque doble podía haberlo explotado y no ha querido jugársela. Así que nada, Fury y Luna que de momento se salvan. Otro mordisco invernal que da sobre Wolf. Pero Bank ya está haciendo lo que quiere en esta línea. Zonea por completo. Da el pasito hacia adelante. Recibe otra Q de Brown que tampoco es el problema. Y quieren llevarse esta torreta. Y en esta oleada no, pero en la próxima puede caer. Porque lo han dejado ahí a falta de un par de autoataques. Bank se tanquea la oleada. No tiene problema con ese robo de vida. Recibe esta espada avariciosa. Buscando ese puñal de static que estamos viendo con Vayne últimamente siempre. Le da esa capacidad de limpiar oleadas y de pushear. Que de otra forma no tiene el campeón. Y ya no solo es eso. También es un poco el pico de poder. Porque el chispazo crítico. Esos supuestos 200 de daño mágico. Se notan, ¿no? Vayne además no es un personaje que se vaya a hacer el feel infinito temprano. Que es un poco la gran excusa que están teniendo todos AD carries. Que es que siempre se hacen el puñal de estáticos. Es muy raro ver un bailarín. A mí personalmente la decisión no me gusta mucho. Pero por algo será. Y... Y ahora cuando vuelva con 600 de oro va a tener el segundo objeto. Una Vayne Cetox. Que está en una condición que dicen, madre mía. Esto es lo que cualquier Vayne busca antes de empezar la partida. Pero es lo que hay. Va a 10 minions por minuto. En el early game y farmeando en línea contra Lucian Brown. Que no es que le hayan dejado todo el farmeo para él. Le hayan dejado una línea solo. No, no. Está haciendo una línea normal y aún así está saliendo a la perfección de ella. Con lo cual grandes problemas para Sansun. Y mira como busca a Kyuubi. Kyuubi que no se puede acercar porque ahí Bang en un duelo. Tiene las de ganar y tiene hoja del rey arruinado ya disponible. No me refiero al item sino más bien a la activa para poder perseguir mejor a ese Karim en el momento en que lo necesite. Va a ser el segundo dragón para ese KT. Muy sencillito todo. Y Sansun que sí a remolque en esta partida. Sí, partida soñada. De hecho, Sansun que va a intentar el Nashor. No, no. El bait del Nashor minuto 20. A ver, Wolf. ¿Momento de hacer qué? Con el guard... Pero han usado... Han usado la orbe así que saben que haciéndolo no están. Han ido. Ha. Esto mola cuando no vemos que hace otro equipo. Es como hay certidumbre. Pero bueno. Aquí Maren que dice, mira, para una línea que no puedo farmear tranquilamente. Aunque lleve un rato, no. Pero... Ulti y ha tomado por saco. Una de las pocas veces que hemos visto... Hablábamos del Sony antes, ¿no? El brazo del rastreador. Sinceramente... Ahora cuando vuelva con el... Liandris. Que es el objeto que se va a terminar. Digo yo. Porque... Ahora no lo tengo tan claro. Con ese tomo. Y ese cristal de Rubik. Relay se va a hacer ahora. Bueno. Vamos, os digo yo. Porque vara de Hacias en Rambler muy útil no es. Sí. Relay, Relay. Como se nos ha quedado una vara de las edades, alucinamos. Sería épico eso, eh. Épicamente malo, claro. Épico. Se va a dejar el... El brazalete parado. Y va a buscar el Rilandris. Y aquí... Isshun que va a tirar la torreta sin ningún problema. Loiris está un poco de línea en línea mirando como le tiran torretas. Uy, aquí Marin. A ver, el pescado le da. Perfecto. Esto va a ser un kill para Blizz. Asistencia de Karin que no hemos visto. Marin que... Pobre... Marin tiene un problema. Y es que... Al igual que es un mirinero muy bueno. Cuidado con Luna. El flash de Wolf, el cabezazo. Luna está en el pozo. Kill para Isshun. El tema que pasa con... Con Marin es que cuando la partida no empieza bien para él, es como que empieza a cometer un fallo tras de otro. Y es bastante complicado que pare. Este Nashor cae rapidísimo. Veremos qué es lo que hacen tanto Zed como Lucian. Cuidado aquí, SK Telecom. El Nashor cae. Sí, pero a qué precio. Nada, se va a hacer fácil. Y cuidado con Zed. Aparece Karim. El Nashor es para Tom. Cuidado con Isshun. El Tonya es bueno sacrificio. Va con el condenar. Empujaba Blizz. Se lleva el kill directamente. Ulti de Rambe venía con el teleport. Llega también el salto. Isshun busca la vida. Y la puede conseguir. El Shuriken no llega. Isshun se salva a Tom también. Y el que va a morir. Sitox, el de siempre. Marin. A ver cómo ha acabado esta, macho. Corre. Pues si se escapa, sí. Corre. Escurar y todo. ¿Hola? ¿En serio? El pescado, el salto y Blizz va a ser el que vaya al pozo. ¡No! ¡Kill para Fury! Al final Marin moría. ¿Has visto? Sí, sí. Ahí... Esto va a ser para intentar discutirte. Tenías todas las razones. Pone Marin. 1-5. Ay. Bueno. Nashor por 2. En 5 de las 6 kills de Sans. Gran participación. Sí. No, no. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y la asistencia, ¿no? Al final se ha priorizado el... Ese Liandry. Aquí tenemos la repetición. Kyuubi que se metería aún así. Rek'Sai era capaz de asegurar el objetivo. Será una pelea donde están muy encerrados los chicos de Sansun. Y les era complicado. Moría el primero. Después Isshun. Ahí. Se salvaría justísimo. Y Shuriken no llegaba a impactar. Pero lo que lo pagaría era el señor Mari. Wolf y el intentaban huir. Lo hacían bastante bien. Pero es curar y todo. Y Blizz que lo veía clarísimo. A por ese Rumble. Vive haría a pesar de quedarse muy tocado. El pescado era bueno. Y al final Fury remataría una kill para él. Primero de la partida. El que está en todas es Kyuubi también. Además del jungla. 1-0-5 el top laner. A por Crown. A ver la sombra. Marca de la muerte. A por Bang. Llega también la hoja del Rey. El combo es bueno. Crown que va a ir al pozo. La kill se la va a llevar Bang probablemente. Uno más. Kill para Bang. Y esto va a ser torre de inhibidor. No entiendo el intercambio de Samsung aquí. Sinceramente. Porque el intercambio es horrible. Vaya. No es que sea malo. Es que es horrible. Y mira. Les intentan cortar los baqueos. Aunque al final vuelven la bot lane y ese feed. Pero van a llevarse el inhibidor. Y ahora a correr. Y ahora llega la ultimate por parte de Brown. Se ha equivocado con el pescado. A Dodis y Hun. Llega a Estonia. Luna cae. Kill para Bang. Prince va a ser el siguiente. La pirameta es buena. El saltito. Le da el escudo. Kill para Wolf. Que se queda la racha. Y Tom se encuentra a Kyuubi. Le quita bastante vida. Le obliga a irse. Inhibidor para SK Telecom T1. Rotación a medio. 43 segundos. Próximo Dragón. Y sinceramente. No tiene pinta de que esto vaya a costarle mucho a SK Telecom para ganar. No. Eso tienen campeones que han escalado muy bien. Que ya están bastante fuertes. Como la Vayne de Bang. Que tiene un Fahim. Con lo cual. No solo se limpiaba la marca de la muerte. Le caía el enormamiento. El escudo. Y podía. Llevarse a Crown de una forma muy sencillita. Ahora pico. Camino de las últimas palabras. Un Easy Hunt. Un Easy Hunt. Que si que buscaba el Zonia. Y ahora veremos. Si. Si busca ese Rabadon. Busca el Echo de Luden. Porque con esos ítems. Puede hacerse. Prácticamente lo que quiera. Supongo que ahora si será el Rabadon para él. Tiene pinta. Tiene pinta ¿no? Tiene pinta ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta. Pero si es el Echo de Luden. Tampoco nos deberíamos ofender mucho. No se. El Relay también puede ser. Yo es que estoy muy pesado. Seatox, ¿por qué no? El dragón que va a ser para ese KTNK Va a ser el tercero Y Sansun que de momento No es que esté proponiendo mucho Hombre, ha propuesto un cambio de torretas En la midlane y mira como le ha salido Bastante mal Arriba teníamos agresión, nos cambia en la cámara Sí, pero es que ha fallado el pescado QB, que esquivaba la QB Se ve fuerte Lo voy a intentar ralentizar de nuevo Otra vez Sí, pero es que si Jun también cobra a todo Alex El personaje del infierno Sí, sí Nada, al final el grabador Por cierto, como tú decías Y... Poco más Poco más Ese KTNK que tiene un buen filón en botlane De hecho van a aparecer ahora los super minions en la base Van metiendo presión en medio A la rotación natural a top Simplemente para poder aprovechar la oleada que viene Y el llevarse esta torre Que no lo resiste mucho Aunque lo tengas niña Pero ya ha caído la mitad más o menos Más de hecho Y así hasta que caiga Si es que alguien tiene que ir a defender Y si ese Karim viene es el factor de las botas de Hogwarts Yo creo que es la gran característica de llevarlo con Teleport Exacto, pero si no sé Karim no sé quién va a ir Bueno, Karim cuidado Vale pues Más de la mitad de la vida Fuera cuatro ataques Que le ha metido el señor Van ganan esta torreta Van a seguir asediando para buscar la siguiente Y los minions haciendo el trabajo Eh Karim pegándose contra ellos Ahí en la botlane Bueno, en la botlane En el centro del mapa mal bien Porque ya están en las torres de Nexo Sí Ahí está Se colocan en su zona En medio Tranquilamente En fin La torre de Inhibidor Que va cayendo poco a poco El pescado Buah, este pescado Mira que Bliss ha hecho una gran partida con Fizz Pero los dos últimos pescados no han sido muy buenos Los demás yo creo que impecable por su parte Menos el Dive El Dive que tenía que haber plaseado un poco antes Ya lo vemos Cuatro, dos, dos Todas las muertes del equipo Y el único positivo junto a Karim Aunque Karim Bueno, ya sabemos por qué O que con el campeón Difícil que te maten La torre de Inhibidor Que no le queda mucha vida Y los alpones de Rumble Vemos que no tiene el Reignite todavía Pero Cómo es juez Una barbaridad Ya tiene mucho poder de habilidad Y con ese Leandry Pica bastante Ahora cuando se termine el Relay Va a ser una auténtica pesadilla Porque va a ralentizar con el Escupe Llamas Entonces ya la tortura absoluta Para sus rivales Y eso que Lo decíamos Mira que lo han campeado Y 1-5-1 Sigue el tío Pero Mucho daño el que tiene Rumble Y por eso se le considera un pick De tanta prioridad Pero yo creo que tanto tú como yo Esperábamos más Más, sí Más potencia en el Rumble Top No más potencia Sino que fuera más Más presencia del Rumble Top Eso es Miren aquí el Nasr Que está disponible Y parece que es Lo que está buscando el equipo De SKT Porque al menos No paran de agruparse Por esta zona Ahí están escondidos Buscando la trampiña Pone al Guardián en la cara Wolf se va a encargar ahora de quitar Pues no No lo quita No quiere arriesgarse un poquito Ahí a asomarse Ahora sí Bueno, hueso O no lo estaba viendo El Guardián de Visión Total Pues ahí tenemos Los golpes de Van Tranquilamente El T5 Va por Kraut También va de tortazo La ha metido Vuelve a buscar la pirueta A mitad de la vida Fuera Ahora vuelve A la pelea en sí El Colmenar Llega el flash Aparecía Karim Van ir a por Gliss Primero cae Y kill Directamente para Van Salta Fide nuevo Busca la Luna Le saca el destello Crown con la sombra Van que puede llegar Otro flash Y solo hay un kill Pero la sensación De que se cae a Telecom Gana la pelea muy fácil Está ahí también Es que la han ganado muy fácil Y eso que Van se metía En medio de todo el mundo Después tenía que usar El destello Wolf Estaba atentísimo Con el culverizar Para quitarle de en medio A ese Karim Que saltaba sobre el Qubi Que sería para el Pozo Crown Que no ha podido hacer Absolutamente nada En la teamfight Y otro Nashor Sencillísimo Para el equipo de SKT Ya me supongo Que ahora buscará Volver a tirar El inhibidor de la botlane Asegurarse el cuarto dragón Y la partida No creo que dure Mucho más que eso Mira que la repetición Mira Van Salta a hacer prácticamente De frontlane De él Wolf zoneaba Al resto de equipo Tom también Y Van aquí Que le saltaría Todo el mundo en la cara El destello Y el escudo De Lulo Además del Mikael Pero se reposicionaba Y se llevaría a Qubi Y Tom y Marin Ahora que eran los que venían A por Crown Un Crown Que no está siendo un factor Nada importante En esta partida Al pobre lo están anulando Por completo Hombre Seatox La verdad es que El plan de SKT Ya ha surgido bien Segundo Nasor Lo más lógico Es que vayan a buscar Individuos de Volding Directamente Por cierto Vengo a buscar Cuchilla negra O Trinidad Trinidad Yo también Pero es que la cuchilla negra En mi no me parece mala Para nada 20% de cooldown Reduce la armadura El daño verdadero que pegas Pues hombre Eso es el mismo Pero Pero el tortazo Puede ser Bastante Bastante Importante Dragon fácil Y Por lo demás Pues Cuatro dragones Minuto 33 Y a rematar la partida Pero ahora van a pujear oleadas Todavía más sencillo Con lo cual Eso significa Que Deberían encerrar A los chicos de Samsung En su base Y lo más curioso De la partida Es que la ventaja De Oro No es especialmente Grande A favor del equipo De SKT Está solo en 5k Después de dos varones Del inhibidor Y de los cuatro dragones Además de la facilidad Además de la facilidad Con la que se les ve En las team fights Parecería más lógico Pero no sé si lo ha perdido Pero no sé si lo ha perdido Y además esquiva el pescado Bang Que está con todos los números Para ser MVP del mapa Creo yo Bueno y si Realista del combo Sale con el ulti Va que dice Vamos a acabar la partida Nos dejamos de historias Acabamos ya Y nos vamos Ulti de Ramble En la fuente SKT de Comte 1 Que va a poner el 1-0 Victoria Para los de EasyHood Hoy Esta victoria Para el equipo de SKT Gracias Los de EasyHood Y mira que es extraño Porque Fakers Estaba jugando el MVP Pero ahí teníamos El crack No no Es que se le han quitado El MVP Exacto Ya van así Pues mira lo que les importa Están jugando EasyHood De momento Que a las felices Para ellos Es una partida muy sencillita No ha tenido Demasiada historia Aquí bueno Samsung Que también estaban Con esos cambios Han intentado Inventar un poco A manos de ese Blizz Con el Fizz En la jungla Crown también Se hacía con ese Zed En la calle central No les ha funcionado Y según Le ha partido la cara El Fizz Si que ha empezado Bastante bien Eso si Pero después Control total De dragones Y en las teamfights Repaso de SKT Que ha conseguido Tener una Bain Perfectamente Farmeada Minuto 20 200 Subditos Y eso después Se nota una barbaridad Cuando además La lleva un crack Como el El señor Bang Acompañado de Wolf Con Alistar Que no va a dejar Que le pongan La mano encima Así que bueno Primera victoria 1-0 Sinceramente Me sorprendería Que no fuese Un 2-0 A favor del equipo Del DSKT Pero eso Todo eso Lo veremos Después de la pausa Porque todavía Tenemos por lo menos Un mapa por delante Eso es Unos minutos Y volvemos Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!